Uno de los momentos especiales para mí es el himno, cuando se entona el himno nacional, se me pone la piel chinita, no se me olvida, así me lo sé completo, no con algunos artistas, pero desde ese momento se empieza a disfrutar, cuando ves a los futbolistas cantando el himno, cuando ves a los rivales, y más, si ves Alemania, el multicampeón mundial, favorito en las casas de apuestas para quedar campeón otra vez, pero Luis Alberto... Alemania. Alemania, claro, Alemania, los teutóricos... Brasil, Alemania, no. Brasil, Alemania, tienes razón, entre los mejores cinco está Brasil, Alemania, Francia, Argentina y España, esos son los mejores cinco de acuerdo a los apostadores, que esos saben un mundo de fútbol, pero fíjate Luis Alberto, hoy muy tempranito a las cinco de la mañana, seguro tú si lo viste te levantas muy temprano, Egipto y Uruguay dieron un duelazo, un juego que no estuvo muy ofensivo, no fue un juego pues muy espectacular, un juego que de hecho dejó mucho que desear el equipo uruguayo, que ya ha quedado campeón dos veces de la Copa del Mundo, tiene grandes jugadores, y no podía con Egipto, Egipto no contó con el faraón Mohamed Salah, que sigue un poquito dolido, no jugó, y Uruguay decíamos todos, no, pues le va a pasar por encima a Egipto, y no, hasta el minuto 89. Mohamed se regresa con Egipto a jugar. Sí, claro, está con Egipto ahorita en el Mundial, pero no se ha recuperado completamente, no lo alinearon hoy, no entró a jugar. Porque por ser del país, por ser egipcio, o sea, o... No, no, porque trae una lesión, trae una lesión. No, 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 me refiero, porque él estaba el de la Roma, ¿no? Ah, bueno, pero él juega, en su equipo es la Roma, en nivel de clubes, pero su selección, su país es Egipto. Ah, por eso, él regresa. Sí, él puede jugar en su equipo y en su selección, pero en esta ocasión no jugó, Uruguay no pudo aprovecharlo, hasta el minuto 89, José Jiménez de cabeza mete, el único gol, agónico, se acababa el juego, era la sorpresa que Egipto le sacara un empate a Uruguay sin Mohamed Salah, que estuvo en la banca, pero al final los charrúas dicen, no, señores, la historia pesa, somos un equipo grande y ganaron uno por cero, ahorita está el juego Marruecos contra Irán, están empatados a cero, por ahí el minuto 50, 54, usted ese juego está en desarrollo, un juego que involucra mucho a los Estados Unidos, ¿y por qué a los Estados Unidos? Porque, pues, Marruecos competía por organizar el Mundial de 2026 y se lo ganó Trump, se lo ganó Estados Unidos, Irán usaba unas zapatillas de la marca Nike y Trump vetó al país de Irán para que no le manden suministros, no puedan hacer negocios con empresas estadounidenses y se quedaron sin zapatos para jugar los iraníes, el entrenador de Irán dijo, no puede ser que me hagan esto a unos cuantos días del Mundial, ahora vamos a cambiar de marca, mis jugadores ya estaban acostumbrados a jugar con esa marca descalzado, total que Trump, ahí lo traen en este juego, entre Marruecos e Irán, lo traen ahí en boca de todos, y el platillazo, Luis Alberto, ahorita está hablando de partidos y partidos, pues yo te traigo un mejor partido, Portugal contra España, las once, un juegazo, un duelazo en la cumbre, dos equipos contendientes, Portugal con uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo, contra España, que es favoritísimo para llevarse la copa, once de la mañana, saliendo de aquí de Proyecto Puente, nos vamos a buscar un lugar y a disfrutar el Mundial, pero también, fíjate, hay que hablar de lo que pasará mañana y pasado, el famoso fin de semana, porque mañana habrá cuatro partidos, tendremos maratón de fútbol, a las tres de la mañana, Francia contra Australia, a las seis, Argentina Islandia, Argentina jala mucho, a las nueve, Perú, que regresa a un Mundial desde España, ochenta y dos, Perú, no, no, no conocí un Mundial, se enfrenta a Dinamarca, un duelazo, y a las doce, Croacia, con ese gran medio campo que tiene, contra Nigeria, cuatro partidos, mañana sábado, y el domingo, chútate tres más, desde las cinco, Costa Rica, Serbia, a las ocho, el platillazo que va a paralizar México, Alemania, México, y a las once, Brasil, Brasil contra Suiza, a las once de la mañana, qué clase de juegos tenemos para el fin de semana, yo por eso desde ahorita ya me puse la verde, ya me estoy preparando, y también estoy preparando mi billetera, y digo, a ver, y si se me antoja ir a, ir a meterle, porque yo quiero que México, yo creo que México va a ganar, pues si le meto cien pesos, me gano setecientos, setecientos me gano, si le meto mil, pues me gano siete mil, así que voy a ver si consulto ahí a mi bola de cristal, y si México gana, pues me hago millonario, Luis Alberto, así que te podría invitar a la comida el próximo lunes, y México gana, y si le meto una buena cantidad, pero ¿qué pasa si le apuestas a Alemania? Pues ahí la cosa es al revés, como Alemania es el gran favorito, le apuestas doscientos, apenas ganas cien, si le apuestas al empate, apuestas cien, y ganas trescientos veinte, o sea que al empate tampoco está tan descabellado, yo creo que pudiese haber un empate en este juego, México está bajo en las apuestas siete a uno, así que si alguien dice, yo creo en México, creo que va a ganar, pues ahí está la inversión, entre la inversión, y se hace millonario. También hablando de millones. ¿Cuánto vas a apostar? Pues no sé, a lo mejor unos mil pesitos, a lo mejor por ahí, para demostrar mi cariño por México. Para ganar siete. Obviamente, esperemos, no esté viendo mi esposa esto, porque me dice, por favor, estás loco, estás contra Alemania, por favor, o sea, no es contra Corea. Y bueno, hablando de millones, también fíjate, se da la cifra de que la marca que fabrica las camisetas de México, dice que fabricó entre uno punto cinco y dos millones de camisetas para la venta, fíjate. Y que piensan que si gana México, Alemania, el domingo, pueden imprimir millones y millones más de camisetas, una fiebre de camisetas verdes. Fíjate, México solo es superado por tres países en impresión de camisetas, Alemania, España y Argentina. Pero si nos vamos a la piratería, yo creo que no le gana a nadie, deben de ser millones y millones de camisetas verdes las que habrá en México. Pero me llama la atención que México nunca ha sido campeón del mundo y está en el cuarto lugar de más fabricación de camisetas. ¿Ah, sí? Sí, fíjate, es lo que me llama la atención. Imagínate si hubiésemos ya sido campeones del mundo, ¿no? Lo de siempre, lo de siempre, no, fanáticos, pero bueno. Fanatiquísimo. Y mañana vas a ver el domingo, jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. Ay, ojalá no, porque lo va a resentir mi billetera, hombre. Y fíjate también, hubo un ejercicio muy curioso, un ejercicio con inteligencia artificial. Buscaron todos los conceptos habidos, esto está muy ad hoc para Alex aquí. Checaron todos los jugadores, hasta cuánto ganan, de dónde viven, cómo viven en México, cómo viven en sus casas. Y de acuerdo a la posición que tienen en el ranking. Y una gran computadora dijo, señores, no se compliquen, el ganador será España. España es el ganador de acuerdo a la inteligencia artificial, sumando todo, todo, todo lo que involucra a los jugadores españoles, su país, cómo viven, si viven felices, cuánto ganan, todo. Sumaron todos los detalles, hicieron como cien mil ejercicios para llegar a este. España sería el campeón, seguido de Alemania, que tiene ahí más o menos las mismas probabilidades. Y más abajito, Brasil, Francia y Bélgica, que es el que se cuela. Bélgica, muy poca gente habla de los belgas, pero ahí se cuelan al quinto puesto el equipo de Bélgica. Cómo la ves, que ahora con la tecnología, fíjate, sacaron al que sería el campeón y es España. Por muchos detalles, sacaron, hicieron cien mil ejercicios hasta llegar a este. Pues quién sabe, digo. España el campeón. Así que yo creo que mejor no le apuesto a México. Vale más que menos que caiga la inteligencia. O apuéstale 100 nomás. Sí, exactamente. Y ya para cerrarles, Alberto, los Diamondbacks de Arizona nos invitan a la serie de Día del Padre el próximo domingo, donde van a regalar 15 mil camisolas hawaianas a los primeros 15 mil padres que entren al Chase Field. Ayer ganaron 6 por 3 a los Mets de Nueva York. Gran actuación de David Peralta, que la votó dos veces. Matt Koch en la lomita lució por seis entradas. Muy buena labor. Y Paul Goldsmith también la sacó del parque. Así que los D-Backs se mantienen en primer lugar y este domingo estarán regalando 15 mil camisolas hawaianas. Perfecto. Ahí está, mi Manuel. Gracias. Domingo Deportivo a las 8. Tenemos una cita con la selección. Que pase excelente fin de semana. Con permiso. Buenos días.